Bueno y las lluvias vuelven a afectar a toda Centroamérica. En Panamá declararon alerta verde y Honduras está en alerta roja. Las precipitaciones han provocado al menos tres muertos en Honduras y en Nicaragua una persona fue arrastrada por un río. Fuertes lluvias han azotado Honduras en las últimas horas dejando al menos tres muertos y dos desaparecidos. La Comisión para la Prevención de Desastres, COPECO, confirmó que se elevó a diez departamentos la alerta roja por malas condiciones climáticas. Al norte de Honduras se reportaron inundaciones y se están habilitando albergues para atender a los afectados y en el centro histórico de Tegucigalpa se reportó un derrumbe de una edificación colonial y en cuatro municipios se suspendieron las clases. COPECO, desde que se previó este fenómeno, ha preposicionado asistencia humanitaria en nuestras regionales para 30 mil personas. Hasta ahora se han entregado 650 libras de asistencia humanitaria a las familias afectadas y desde anoche nuestros equipos de campo han estado trabajando en recuperar, evacuar las personas que se pudieran ver afectadas al igual que haciendo labores de limpieza en algunos sectores donde tragantes se han visto obstaculizados principalmente en las principales ciudades. Una adolescente murió arrastrada por la corriente de la quebrada El Portal en Ginotega, Nicaragua, país que está bajo efectos de dos centros de baja presión y un frente frío. Las autoridades reportan 120 personas afectadas. En Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil declaró alerta verde ante el sistema de baja presión que está afectando la región y que ha dejado comunidades afectadas y generado fuertes vientos. Las autoridades estiman en Panamá que las próximas horas bajen las intensidades de los vientos y mejoren las condiciones climáticas. En Guatemala continúan los efectos de alta presión en el territorio nacional. Predomina el viento norte moderado, ocasionalmente fuerte. En Costa Rica este jueves se prevé que se den precipitaciones aisladas de variable intensidad en la vertiente del Pacífico, especialmente en el sector norte, producto de la posición de bajas presiones muy cercanas al país. En el resto del territorio nacional se anticipa cielo nublado con lluvias muy aisladas. En El Salvador se pronostican fuertes ráfagas de los llamados vientos nortes con velocidades de entre 15 y hasta 50 kilómetros por hora. Un frente frío afecta toda la región centroamericana generando lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica. Las autoridades recomiendan tomar las previsiones del caso.